La charla se trata de lo que es la salud integral de la mujer, tanto en ginecología, en obstetricia, y lo que es la salud clínica de la mujer, la obesidad, síndrome metabólico. Junto a la doctora María Eugenia Palma, que es médica clínica y es especialista en diabetes, ella también va a hablar sobre distintos temas que tienen que ver con la salud integral de la mujer. ¿Por qué se les ocurre, digamos, dar esta charla? Porque me parece que es muy importante en este tiempo prevenir distintas enfermedades y prevenir distintas situaciones que aquejan a la mujer en distintas etapas de la vida, tanto en la adolescencia como en la juventud, como ya en la etapa menopáusica. Es necesario abordar a prevención de distintas enfermedades y lo consideramos en este tiempo donde estamos como sociedad previniendo en la mujer y ayudando a la mujer a la mujer que también pueda cuidarse y cuidar su cuerpo. ¿Esta es una de las formas de sacar la medicina a la calle, por decirlo de alguna manera, y no dejarla dentro de los consultorios? Sí, la verdad que sí. Y nos gusta mucho no solamente trabajar con el paciente, sino también poder enseñarle cómo cuidarse, cómo prevenir, y es una forma también de cómo amarse a sí misma, ¿no es cierto? ¿Ustedes hacen esto porque notan que falta prevención? Digamos, por parte de la gente, del común de la gente que está enroscada con las cuestiones diarias y por ahí, ¿va al médico cuando se siente mal y no antes? Sí, la verdad que hemos notado que quizás hay muchas patologías de que se pueden prevenir y que no se previenen, pero por esto mismo que vos decís, de que la vida diaria, las situaciones diarias generan de que por ahí no haya tanto tiempo para ir al médico y el poder dar la charla es más o menos poder informar y que uno esté alerta, bueno, tengo que hacerme el control una vez por año, aunque sea, una vez por año es necesario. Nosotros citamos con anterioridad a la paciente porque hay algo que hay que prevenir o que tratar, que diagnosticar y tratar, ¿no es cierto? Hay un cambio de actitud en generaciones, digamos, de mujeres de más de 50 a las chicas que llegan a los 14, 15 años, digamos, vos notás un cambio de actitud a los controles y demás, como que hay más información. Sí, 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 con esto también de las redes, de todo lo que es la tecnología, hay como un poco más de información quizás en las chicas más jóvenes que tienen el Google a mano, digamos, pero también les cuesta un poquitito más venir al control, si no es por anticoncepción, pero si no les cuesta un poquitito más. Por esta accesibilidad quizás que tiene a la tecnología, lo que hay que entender también que la tecnología no es nosotros habiendo estudiado, a mí me ha pasado que en los consultores que por ahí hay pacientes por una palabra que tiene en medicina distintos significados me decían, doctora, tengo cáncer y cuando yo miraba, por ejemplo, el papá Nicolau y la colposcopía le digo, no, gordita, esta palabra tiene distintos significados y es normal. Entonces, está bueno la tecnología cerca, pero es mucho mejor y es recomendable que el paciente pueda asistir al consultorio, pueda entender de que la prevención es necesaria, porque lo dice el dicho, prevenir es curar y es así. Es abierta a todo público. Abierta a todo público, así que las esperamos. Entrada libre y gratuita. Libre y gratuita, los cupos son limitados, así que van a tener que llamar aquí al sanatorio Janotzueira para ir anotándose y también para que podamos darle la información general. Va a ser el 2 de septiembre. A las 19 horas. A las 19 horas. A las 19 horas.